Por supuesto, quiero agradecer primeramente a todos los compañeros, compañeras que forman parte de todo ese gran esfuerzo que conocemos como la solidaridad con Venezuela. A toda esta gente que desde su militancia, desde sus luchas cotidianas, abren siempre un espacio para compartir con nosotros nuestras propias luchas en mi país. También agradezco, por supuesto, la gentileza que ha tenido el equipo diplomático del consulado para darnos esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Quiero agradecer a la consul por la gentileza de las gestiones que nos han permitido estar aquí. Y bueno, tal como ella lo ha referido, yo formo parte del grupo de investigación y análisis MissionVerdad.com Este sitio web, que es más que un sitio web, es un equipo de trabajo que durante varios años, ya más de 10 años, hemos venido analizando la política de Venezuela, la geopolítica y la geoeconomía, además de otros temas. Y hemos, pues, si se quiere, desarrollado un análisis, un discurso que nos ha permitido de alguna manera interpretar los procesos que hemos vivido en nuestro país y fuera de nuestro país. Así que algunas de esas reflexiones no son de Franco Bielma únicamente, son parte de las reflexiones que hemos desarrollado conjuntamente como equipo. Y bueno, así que quisiera comenzar más o menos la dinámica refiriendo tres momentos de esta exposición. El primer momento sería una descripción de las categorías concretas en el ámbito del desarrollo del bloqueo contra mi país. En segundo lugar, las contramedidas que ha aplicado el gobierno bolivariano y, en consecuencia, los resultados que nos han traído a la pervivencia, pues, de nuestro país y del gobierno revolucionario en Venezuela para poder prevalecer. En ese orden de ideas, sé que hace poco estuvo por aquí la profesora Sonia Boyerí y estuvo compartiendo con algunos de ustedes muchos de los datos que se han levantado en mi país sobre los saldos, los impactos y los desarrollos concretos del bloqueo. Así que voy a referir algunos de esos elementos quizás para refrescar, quizás para contribuir. Fíjense que, concretamente, desde finales del año 2014, cuando comienza la ley por, se promulga en el Congreso estadounidense la ley por la defensa, por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, comienza la estructuración legal del marco coercitivo contra Venezuela, y digo legal entre comillas, porque este proceso de medidas coercitivas contra Venezuela está, primeramente, cargado de un alto, de una gran ilegalidad, tomando en cuenta que la única instancia legalmente facultada a nivel internacional para emitir sanciones es el Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, toda medida aplicada contra Venezuela y contra varios países, al día de hoy, están fuera de ese marco y deben considerarse ilegales. Sin embargo, Estados Unidos comenzó desde 2014 a tratar de darle una forma pseudo-legal a un conjunto de agresiones que se incrementaron especialmente desde el año 2015, cuando un decreto de Barack Obama declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Esa historia la sabemos, y desde entonces, contando con esos instrumentos y contando con otros instrumentos más, Venezuela ha sido objeto de 427 agresiones concretas contra nuestro país, contra nuestra economía, contra la vida del país, en su economía, en su desarrollo político y en su bienestar social. Estas situaciones que hemos visto en los últimos años se han traducido en cifras que podemos considerar alarmantes. Una de ellas es, por ejemplo, la pérdida neta de ingresos del país. Venezuela tiene una debilidad estructural, que es la dependencia, la monoproducción a la monoportación de petróleo. Y es el Estado venezolano el principal generador o captador de divisas que ingresan a la economía venezolana. Más de un 95% de las divisas que ingresan a Venezuela o que ingresaban a Venezuela lo hacían por vía de la exportación de petróleo. Y además de eso, un importante conjunto de exportaciones de materias primas, principalmente, que ha realizado el Estado venezolano por ser el propietario principal de las fuentes de riqueza del país. Entonces, cuando comienza el proceso de bloqueo contra la economía venezolana, inmediatamente es el Estado venezolano, pero además la economía en conjunto del país la que pierde sus ingresos. En el año 2014, por ejemplo, al país ingresaron 42 mil millones de dólares y en el año 2020 ingresaron apenas 470 millones de dólares, lo que significa una pérdida del 99% de los ingresos de la nación. Esa pérdida neta del 99% no podría ser sorteada por un país cualquiera, ¿ok? Imaginemos que simplemente dejan de entrar, por ejemplo, el 99% de las divisas a cualquier país del mundo, lo que ocurriría. En Venezuela esto generó un daño importantísimo en las finanzas del Estado, que se ha traducido, por ejemplo, en el debilitamiento de la capacidad del Estado en atender sus responsabilidades en materia de servicios públicos, dado que en Venezuela los servicios públicos son verdaderamente públicos. y no solamente la caída de ingresos, sino también la pérdida de los procesos de procura, de adquisición de tecnología para mantener, por ejemplo, el sistema eléctrico nacional. En Venezuela, todo el sistema eléctrico nacional se construyó sobre una debilidad política, que es la dependencia tecnológica de Estados Unidos. Ese fue el sistema eléctrico que les fue heredado a la revolución bolivariana y la inmensa mayoría de los equipos son propiedad, o fueron, provistos por empresas como General Electric o Siemens. General Electric de Estados Unidos, Siemens de Alemania. Y estas empresas no hacen lugar en Venezuela, prácticamente desde antes de que se formalizara el bloqueo. Puedo hablarles desde 2016, no hay provisión de equipos por parte de estas empresas para el sistema eléctrico de Venezuela. Lo cual ha generado muchos problemas, dado que las sustituciones tecnológicas para estos equipos son muy difíciles por razones de compatibilidad y por razones de que algunas empresas no quieren relacionarse con el país. Entre esas consecuencias que impactan directamente, negativamente, sobre la calidad de vida de la población, tenemos, por supuesto, el declive de otros servicios, como es el caso del servicio de salud. De no haber sido por países aliados como China, como Rusia, en un determinado momento, habrían sido mucho más graves los daños generados durante la pandemia, dado que para nuestro país era muy difícil, o más bien imposible, insertarse en el mercado internacional para poder adquirir respiradores, tapabocas y demás insumos que eran necesarios. En aquel momento, en los momentos de la pandemia, el sistema COVAX, del sistema de Naciones Unidas, incluso boicoteó la adquisición de Venezuela de algunas de esas vacunas, y prácticamente fueron las vacunas de Rusia y las vacunas de China las que permitieron ejecutar el plan de vacunación en Venezuela en plena pandemia. Además, el país durante todo este tiempo ha tenido una debilidad que es muy conocida, es la expulsión de Venezuela del sistema de pagos interbancario SWIFT, con sede en Bruselas. Y sabemos que ese sistema de pago ha sido en otras ocasiones instrumentado como un mecanismo para obstaculizar la vida de otros países, tal como ha sido el caso de Irán. Y además de eso, muchas cuentas del país han sido cerradas y los recursos han sido retenidos. Sabemos que Inglaterra ha retenido parte del oro que todavía tenía Venezuela en esas cuentas. Y además de eso, han retenido recursos líquidos por el orden de los 6.700 millones de dólares. Esta cuantía de recursos se suma a otros bienes de Venezuela que han sido retenidos, congelados en el extranjero, como es el caso de la empresa Ziggo Petroleum Corporation, que es la empresa de Venezuela más grande en el extranjero. Está en suelo estadounidense y es una empresa que posee tres refinerías, cinco terminales de distribución de combustible y 7.200 gasolineras en suelo estadounidense. Esta empresa, que anualmente generaba unas ganancias netas de 4.500, 5.000 millones de dólares, bueno, ha dejado, no está ahora precisamente en las manos de Venezuela, sino que está bajo el control del gobierno estadounidense. Hace poco, justo lo conversábamos allí afuera, creemos que en Venezuela se aplicaron mecanismos muy sofisticados de secuestro de recursos y de robo de recursos, incluso más sofisticados de los que se habían creado en otras lamentables experiencias, como fue el caso de Libia, cuando para la deposición del gobierno de Gaddafi se crea una figura que se llamó Consejo Nacional de Transición de Libia, que era una especie de experimento de protogobierno paralelo en el extranjero y que sirvió para desarrollarse de manera más sofisticada con el gobierno interino de Juan Guaidó, que significó incluso el apoyo de casi 60 países. Esta estructura pseudo-legal y muy sofisticada para la ejecución y formalización del robo dio una especie de aval político sumamente prostético, sumamente artificial a esa arremetida contra la riqueza venezolana. De ahí que los impactos y metodologías que se han desplegado a través del bloqueo contra Venezuela en cualquier escenario y en cualquier país habría desencadenado la caída del gobierno en funciones, habría significado la destrucción de las instituciones nacionales de un país y habría significado el avasallamiento de cualquier país en su condición de Estado-Nación. Y allí es donde nosotros debemos detenernos para reconocer la naturaleza profunda de estos métodos. Estados Unidos y sus países, lacayos, han tenido un desarrollo estructurado y continuado de avasallamiento y destrucción de los Estados-Nación por diversos métodos. En algunos casos son los métodos de la guerra y en algunos casos los métodos de cooptación y coerción a través de la aplicación de instrumentos de poder blando y en algunos casos la aplicación de la guerra por otros medios tal como ocurrió y sigue ocurriendo en Venezuela que es la guerra económica, financiera, instrumentada por vía de bloqueo. En el caso de Venezuela, la cuantificación del daño es una cuantificación que sigue creciendo, es una cuantificación increciendo. ¿Por qué? Porque no se trata solamente del dinero que nos han quitado, del dinero que nos han congelado, sino que las puertas que le han cerrado, por ejemplo, las actividades económicas de Venezuela, revisten en un lucro cesante. Algunos economistas llaman a esto costo de oportunidad, lo que dejas de ganar por no hacer lo que deberías estar haciendo. ¿Ok? El cálculo de los ingresos que no ha tenido Venezuela en los últimos años a causa del bloqueo petrolero, solamente el petrolero, se pueden estimar en 370 mil millones de dólares. Lo que quiere decir que si hablamos de las dimensiones matemáticas de la crisis económica y social sentida en Venezuela en los últimos años, la explicación está en la ausencia de 370 mil millones de dólares que podrían estar circulando durante los últimos años en la economía venezolana y que simplemente no ingresaron al país por el bloqueo generado contra el país. Entonces hay que ver la dimensión de eso, dado que Venezuela de alguna manera aparece en los titulares con problemas, como por ejemplo la migración de venezolanos al extranjero, que aunque las cifras que se presentan normalmente suelen ser muy exageradas, bueno, sigue siendo todavía un importante número de compatriotas que han salido de Venezuela por condiciones objetivas creadas desde el bloqueo. Estas explicaciones dejan un espacio vacío. Cada vez que nosotros referimos el bloqueo, cada vez que referimos las consecuencias, cada vez que referimos el duro impacto que hay, nos encontramos ante una realidad objetiva, que es el presidente Maduro sigue en el cargo. A pesar del daño contra las finanzas nacionales, a pesar de los impactos sentidos contra la población, de los impactos sociales generados, y a pesar de los altos costos multidimensionales que hemos visto en los últimos años, es un hecho objetivo de que el bloqueo no ha cumplido el objetivo fundamental, que ha sido propiciar el cambio de régimen, porque eso es lo que es el bloqueo, es una operación de cambio de régimen a gran escala, y esto merece también muchas explicaciones, dado que superficialmente el espacio vacío narrativo que deja el daño del bloqueo y la continuidad del presidente Maduro, en algunos casos hace presumir, bueno, debe ser que Maduro es un dictador, porque la única manera en que un gobierno se pueda sostener con todo ese daño económico es a partir de una dictadura. Y nuestra debilidad en el relato recabe muchas veces en no explicar las contramedidas internas que han habido en el país para poder sostener la república y para poder sostener las instituciones y en consecuencia evitar el colapso absoluto de la sociedad venezolana. Paso al segundo punto. Hablemos de las contramedidas. En Venezuela, curiosamente, en los últimos años no ha habido un estallido social. Podría haberlo en cualquier sociedad que pierda al menos una décima parte de lo que ha perdido el país en términos materiales. En Venezuela, por es el contrario, más bien se han construido condiciones de estabilidad política, dado que es un país donde las instituciones, especialmente desde el año 2020, donde las instituciones están funcionando cuando cierra el ciclo parlamentario nefasto de la Asamblea con mayoría opositora que fue electa en el año 2015. Esa historia ustedes la conocen y también conocen las consecuencias que tuvo para Venezuela esa elección. Pero adicionalmente, eso tiene una explicación dentro de las contramedidas. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió y cuál fue el proceso difícil que permitió que la sociedad venezolana sencillamente no colapsara y que las instituciones volvieran a la normalidad política? El primer punto que podríamos considerar como contramedida es una respuesta colectiva y social a los eventos generados desde la crisis. Y esto tiene mucho que ver con la resiliencia del pueblo venezolano. Pero esto no es una resiliencia que ocurre por sí sola o por simple espontaneidad política, sino por la propia adecuación del contexto económico dentro de las fuertes realidades objetivas que imponía el cuadro económico generado por el bloqueo. En el año 2018, por ejemplo, Venezuela estaba instrumentando con muchas dificultades un sistema de control de cambio. Había activado ya para el momento cinco mecanismos distintos que habían sido destruidos uno por uno para poder sostener el control cambiario y retener en la medida de lo posible la mayor cantidad de divisas dentro del país justo en el peor momento en que se estaban perdiendo. Entonces el gobierno venezolano flexibilizó la política monetaria y flexibilizó la política cambiaria para permitir que de alguna manera la divisa extranjera americana, el dólar, se insertara dentro del tejido económico de alguna manera permitiendo la contención de la fuga de capitales y también la contención de los procesos de devaluación que había sufrido nuestra moneda. Les pongo un ejemplo. En el año 2018, que es el peor año de la inflación de algún país registrado alguna vez en la historia, la inflación fue de 130.000%. Y esto se debía a los procesos inducidos de devaluación y de ataque contra la moneda venezolana tal como existía en aquel momento. Esa devaluación sobre nuestra moneda tenía un significado que se reflejaba en lo cotidiano. Se reflejaba, por ejemplo, en la carestía, en la ausencia de productos básicos, muchos de ellos con un diferencial de precio que permitía la extracción de esos productos hacia el contrabando con destino a Colombia, Brasil y el Caribe. Venezuela era un país de colas, un país donde hacían falta muchos productos básicos, donde a pesar de las regulaciones, pues estos terminaban siendo escasos y sometidos a las cadenas ilegales de distribución y de contrabando. Así que con la corrección monetaria también se inició un proceso de igualación del precio de los productos en Venezuela, lo cual redujo la brecha entre los precios de los productos venezolanos con los productos similares en el extranjero, destruyendo así las cadenas de contrabando, equilibrando la oferta y la demanda y al mismo tiempo creando condiciones, si se quiere, de gobernanza monetaria. Y aunque estas medidas pueden considerarse muy difíciles por el contexto, fueron medidas que en algún momento resultaron ser eficaces para detener la sangría de productos básicos que salían de la frontera de nuestro país. En otro momento de la economía, el gobierno venezolano también hizo pues algunas medidas de flexibilización que de alguna manera le permitieron al sector privado tomar una parte del espacio económico dada la ausencia de recursos del Estado para poder regular y controlar la economía. Y hasta allí llegan, si se quiere, las medidas más difíciles en el ámbito económico que ha aplicado el gobierno venezolano. Y son medidas que en muchos espacios han estado sujetas a debate, dado que algunos sectores, pues, dentro y fuera de Venezuela consideraron desde la óptica de la izquierda que podría tratarse de medidas neoliberales. Sin embargo, la comparación que el chavismo, que la dirigencia del chavismo ha hecho sobre esto es una comparación desde un sentido común. Por ejemplo, que en Estados Unidos es un estado, un país, por ejemplo, que entrega beneficios sociales y que además aplica proteccionismo comercial. Pero esas medidas no hacen al gobierno estadounidense socialista. ¿Ok? De ninguna manera. Entonces, la aplicación de una liberación monetaria por defecto no hace al gobierno bolivariano un gobierno neoliberal, sino que la medida era una medida ajustada a las condiciones y a las realidades objetivas de la economía en ese momento. dado que la financiarización de la economía a través de petrodólares era sencillamente imposible con una pérdida tan brutal del ingreso en divisas a la nación. Lo que ha ocurrido en la economía venezolana es que se ha vuelto una economía de pleno abastecimiento. La inmensa mayoría de los productos que antes escaseaban en los anaqueles ahora están disponibles. Una parte de la población prácticamente maneja sus ingresos a través de un salario en divisas o a través de ingresos en divisas generados por actividades propias o a través de remesas que reciben desde el extranjero. Pero existe la debilidad de que en el espectro de la administración pública los salarios son todavía bastante bajos dado que son salarios que se se sustentan a través del ingreso del Estado y el ingreso del Estado sigue en condiciones débiles. Pero además de eso en la economía venezolana ocurrió un fenómeno bien interesante y es la construcción de una arquitectura comercial alterna o mejor dicho evasiva a los mecanismos coercitivos que nos impusieron en el bloqueo. La economía venezolana dependía por ejemplo de la exportación de 2.300.000 barriles de petróleo al día. En el peor punto del bloqueo a nosotros la producción petrolera alcanzó los 280.000 barriles al día. Es decir la caída en la producción petrolera fue de casi un 90%. ¿Ok? ¿Por qué cae la producción petrolera? por muchas razones es decir si cae el flujo de caja de la industria petrolera cae la inversión petrolera pero además de eso el petróleo tiene una característica de que el petróleo es un producto generado por el despacho rápido y por el despacho a pedido es decir tú puedes producir petróleo y lo puedes almacenar pero si no tienes a quien venderlo tu almacén se colapsa ¿Ok? Es decir en Venezuela llegó un momento en que los patios de tanques petroleros estaban completamente llenos y el país empezó a usar sus propias embarcaciones para poder guardar petróleo en alta mar guardar petróleo en el mar y empezaron a sencillamente colapsar lo que quiere decir que se tuvo que reducir la producción al mínimo para que simplemente no rebosaran no colapsaran los depósitos ¿Por qué hubo que reducir la producción? ¿Por qué colapsaron los depósitos? Porque no había quien venderle ¿Ok? Entonces el gobierno venezolano emitió en el año 2020 una ley que se llama la ley constitucional antibloqueo fue una ley sancionada por la entonces asamblea nacional constituyente y esa es una ley que establecía mecanismos excepcionales y mecanismos especiales para poder por ejemplo superar alcabalas de otras leyes superar alcabalas superar prerrogativas normas que estaban establecidas en otras leyes para poder comercialen en los nuevos términos que imponía el bloqueo es decir discrecionalidad de la información es decir tener exenciones para requisitos para la actividad comercial entre otras acciones ¿Y qué facilitó esta ley? esta ley facilitó por ejemplo que Venezuela aprendiera con apoyo iraní técnicas para la evasión del bloqueo ¿Ok? y esas técnicas han sido bueno las de por ejemplo comercializar petróleo de manera furtiva y a través de mecanismos alternos en el mercado internacional al día de hoy sabemos que Rusia ha tomado muchas de esas herramientas e incluso las ha perfeccionado más todavía y eso pues ha permitido pues que Rusia continúe siendo un proveedor en el mercado internacional de petróleo a pesar de las medidas coercitivas que Estados Unidos y la Unión Europea han detonado contra Rusia pero esas técnicas las iniciaron los iraníes y de alguna manera fueron mejoradas por Venezuela el presidente Maduro también ha referido en varias oportunidades como Irán además de despachar barcos con combustible también hizo muchos envíos a través de aviones de partes y equipos y repuestos para poder reactivar las refinerías de petróleo en Venezuela para que el país pudiera generar una parte de sus combustibles ¿ok? y este proceso es un proceso que ha sido bastante difícil dado que las tecnologías de las refinerías venezolanas eran fundamentalmente estadounidenses y el reemplazo de esos repuestos de esas maquinarias de esos equipos tan complejos de las refinerías pasa tenía que ser a través de un proceso de adaptación en el que las tecnologías iraníes se adecuaban a esa infraestructura de manufactura estadounidense que existe todavía en Venezuela entonces ha sido un proceso también bastante difícil y eso fue posible por la ley antibloqueo es decir Venezuela no podía sencillamente ir al mercado internacional a comprar repuestos para sus refinerías porque no se lo iban a vender porque no tenían una cuenta a donde transferir desde donde transferir y porque cualquier empresa que se relacionara con Venezuela podría ser objeto de alguna sanción entonces Venezuela tuvo que aplicar un proceso de procura tecnológica y de adquisición de estos equipos por vía completamente sui generis solo permitidas en la ley antibloqueo de hecho el presidente maduro lo ha expresado públicamente parte pues de estos servicios que ha prestado Irán a Venezuela han sido pagaderos en oro físico y en muchas de esas gestiones participó directamente el hoy secuestrado enviado especial de Venezuela Alex Saab ok de esa manera también a lo largo de todos estos años Alex Saab también colaboró a través de una estrategia que diseñó el presidente Maduro que era la de los consejos locales de abastecimiento y producción los CLAP este programa de entrega de alimentos a los venezolanos de entrega a los vecinos en la puerta de su casa se desplegó en Venezuela en un momento de gran adversidad lo que quiere decir de que a pesar de las carencias materiales a pesar de las carencias de presupuesto y a pesar de las debilidades que había sobre el presupuesto público el gobierno venezolano se aseguraba que las bolsas de alimentos llegaran directamente a la familia ok incluso acarreando un costo económico bastante importante dado que muchos de esos alimentos no podían ser producidos en Venezuela tenían que adquirirse en el extranjero y muchas ocasiones las operaciones comerciales para comprar esos alimentos le fueron boicoteadas al país es decir en Colombia nos quitaron cientos de miles de cajas de esos alimentos en México sancionaron a las empresas que vendían esos alimentos a Venezuela y fue en países como Turquía donde Venezuela pudo adquirir por ejemplo una importante cantidad de esos alimentos y llevarlos a Venezuela progresivamente pero el gobierno venezolano no se conformó con la importación de esos alimentos él desarrolló una política que permitió y que ha permitido que hasta el día de hoy el 87% de los productos que son entregados en el programa de CLAP el cual sigue vigente sean productos completamente venezolanos incluyendo algunos de ellos que son producidos por algunas empresas en manos del pueblo a través de las comunas lo que quiere decir que las propias condiciones objetivas impuestas por el boicot por el bloqueo contra la economía de nuestro país obligaron pues a la nación entera y especialmente al directorio político de Venezuela a desarrollar estrategias que sirvieron de contención y de desarrollo de capacidades propias para sortear la crisis no solo hablamos de nuevos métodos comerciales hablamos también de nuevos métodos de desarrollo de condiciones dentro del país para poder garantizar la soberanía alimentaria para poder garantizar el abasto de combustible para poder garantizar incluso algunas modestas exportaciones petroleras al día de hoy la producción de petróleo en Venezuela está por los 890.000 barriles de crudo al día seguimos lejos del margen habitual de 2.300.000 barriles al día pero nos alejamos del punto de colapso nos alejamos del punto de colapso y ese es un factor muy importante porque se trata no de 890.000 barriles de petróleo producidos se trata de 890.000 barriles de petróleo que diariamente burlan el bloqueo estadounidense o por lo menos fue así hasta los últimos meses hasta las últimas semanas Venezuela ha colocado su petróleo en condiciones muy adversas y esto por supuesto es un insulto a la estructura criminal sancionatoria que Estados Unidos ha perfeccionado durante décadas para asfixiar países para menguar países paso con esto al tercer punto cuando hablo de los resultados me refiero al significado de las de las contramedidas que han sido aplicadas en los últimos años fíjense luego del apoyo de más de 60 países luego de que haya sido presentado Juan Guaidó ante el congreso ante en el discurso ante la nación por parte del presidente Trump luego de que se aplicara contra Venezuela la máxima presión ha sido el presidente Maduro ha sido el directorio bolivariano el que ha prevalecido contra todos los pronósticos nada más pensemos que el desarrollo el diseño de las medidas coercitivas contra Venezuela fueron pensadas por quizás las mentes más brillantes y más perversas en algún escritorio estadounidense podría ser en el pentágono podría ser en la CIA podría ser en el departamento de estado pero allí es donde están las incubadoras de estas mentes criminales que conforman o forman parte del estado profundo estadounidense y que son expertos en destruir países avasallar estado nación y aplicar medidas criminales contra naciones enteras bueno estos estrategas fracasaron con Maduro fracasaron porque contra todos los pronósticos el gobierno y las instituciones venezolanas han prevalecido ¿cómo ocurrió eso? es una pregunta muy importante hablamos de las contramedidas y eso ha permitido que la población de alguna manera recupere ciertas condiciones materiales de vida por ejemplo en el año 2022 la economía venezolana fue la economía que más creció en América Latina 11% 11% venezuela pasó al PIB positivo desde el último trimestre del año 2021 luego de estar 7 años en recesión 7 años de guerra económica interna y 7 años entre guerra económica interna y bloqueo la economía venezolana pasa especialmente en el año 2022 a terreno positivo pero esa correlación de PIB no es explicativa del significado político de que las instituciones sencillamente no cayeron no cedieron ¿cómo ocurrió eso? creo que la primera explicación está en que tanto la institucionalidad venezolana como el propio presidente Nicolás Maduro se mantuvieron en su centro de gravedad política es decir no cedieron ante la inestabilidad que generaba el adversario y eso es muy importante en política sencillamente no doblarse ¿ok? tener inamovibles absolutos que obliguen al contrario a cambiar la estrategia porque falla sencillamente por eso porque falla en un sistema democrático o pseudo democrático convencional liberal es muy fácil que cualquier presidente renuncie ante una crisis porque la formalidad de la división de poderes o la formalidad de la crisis institucional o la formalidad de las instituciones democráticas impone esa prerrogativa pero en Venezuela hay una comprensión muy profunda de que lo que hay detrás de toda la agresión contra el país es el intento de destruir o de avasallar el Estado-Nación ante lo cual el poder es una realidad que sencillamente se ejerce se ejerce y esto hizo que las instituciones venezolanas y el presidente al frente se atrincheran en inamovibles que obligaron al gobierno estadounidense a tener que cambiar de estrategia en Estados Unidos desde Estados Unidos se aplicó una máxima presión para doblar a los funcionarios militares para someter a las instituciones venezolanas para generar un quiebre institucional y no ocurrió justamente porque nuestro directorio se mantuvo en su centro de gravedad política otra cuestión es que el gobierno venezolano aprovechó al máximo las divisiones y fallas congénitas de la oposición venezolana explotó al máximo las debilidades del adversario pero en política y como en el arte de la guerra ocurre no se trata solamente de aprovechar las debilidades del adversario es que tienes que conocerlo bastante bien para identificar esas debilidades y allí es donde está parte de la metodología política que ha aplicado el presidente para poder identificar amenazas y para poder actuar y esto también ocurrió en Venezuela es decir en Venezuela se instrumentó al máximo la consolidación de una estructura criminal de robo y de despojo a la nación como arma política para producir desarrollar y amplificar las divisiones intrínsecas en la oposición venezolana y esto es muy sui generis en la política dado que lo normativo es la acción correctiva por ejemplo sobre ciertas acciones que han acometido algunos criminales como es el caso de Juan Guaidó quien por razones estratégicas no fue encarcelado en su momento pero su propia su propio no encarcelamiento y de alguna manera la tolerancia a la prosperidad de la estructura criminal de la cual él formó parte fue un componente muy muy eficaz para desarrollar y profundizar las divisiones entre los propios opositores dado que los opositores se discriminaban entre sí como los opositores dentro de Venezuela y los opositores que estaban fuera de Venezuela lucrándose con el dinero robado a la nación y esta fue una estrategia que a simple vista es muy difícil de digerir muy difícil de comprender pero que resultó ser eficaz otro elemento estratégico pues que ha aplicado el presidente Maduro ha sido el de la instrumentación del diálogo político entre venezolanos lo cual ayudó también a quebrar ciertas alianzas y a quebrar ciertos consensos en el país con respecto al bloqueo en el presente hay actores de la oposición venezolana que aunque dicen y son en efecto opositores tienen una postura crítica con respecto al bloqueo y con respecto a las consecuencias que ha traído para la economía venezolana entonces el presidente trabajó mucho en la creación de consensos en contra del bloqueo y especialmente en la ruptura de consensos de apoyo al bloqueo dentro de Venezuela básicamente aplicó una estrategia de destruir el frente interno opositor y los relatos alrededor del bloqueo incluso llevándolo a niveles y a categorías internacionales dado que a pesar de las restricciones que había la diplomacia venezolana y a pesar de las restricciones que había con el reconocimiento a Guaidó en algunos países Venezuela logró situar la denuncia contra el bloqueo en el extranjero e hizo que algunas vocerías relevantes se unieran contra el bloqueo en nuestro país otro elemento que también es importantísimo que conviene mencionar es que en el caso en el caso por ejemplo de 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 las acciones de guerra germinal de guerra paramilitarizada de inserción mercenaria de intentos de sedición en la estructura castrense militar de Venezuela todas estas estrategias fracasaron es decir fracasan las guarimbas de 2017 fracasa la operación la batalla el intento de ruptura de los mandos militares desde los puentes fronterizos desde Colombia hacia el lado de Venezuela en febrero de 2019 fracasa la operación libertad que ha terminado en la historia como uno de los fallidos intentos de golpes de estado más absurdos y más ridículos que se puedan registrar en la historia de cualquier país si recuerdan la escena es la escena de Leopoldo López y de Juan Guaidó solos en el elevado de una autopista esperando que se les unieran militares que nunca llegaron una operación desmantelada de manera brillante por la inteligencia venezolana en un pulseo directo contra la Casa Blanca ese día Elliot Avanz admitió que él supuestamente estaba negociando la entrega de Maduro ok y que sencillamente las personas con las que él estaba negociando le apagaron el teléfono y no le atendieron más es decir en Venezuela le llamamos a eso pisar el peine un juego de cartas una mano completa que la inteligencia venezolana le terminó ganando a la inteligencia estadounidense la operación Gedeon del año 2020 una operación de mercenarios venezolanos colombianos y estadounidenses que se querían insertar en el país a través de las costas venezolanas y habían zarpado con armas desde Colombia y fueron encontrados en las orillas de Venezuela en las orillas de las playas de Venezuela con la inteligencia venezolana teniendo registro completo de donde vendrían y como vendrían incluso ese mismo día el entonces vicepresidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello me llamaba a la milicia venezolana a desplegar miradas en las costas venezolanas para que informaran oportunamente de cualquier movimiento extraño de personas en embarcaciones y eso ayudó muchísimo pues a que otros grupos de mercenarios fueran capturados en las costas de nuestro país lo que quiere decir que también la desactivación oportuna de estas medidas de fuerza que intentaban empujar al país a la guerra fueron también no contramedidas fueron resultado de los procesos de contención y de atrincheramiento y de aseguramiento de la estructura funcional y de decisiones del gobierno venezolano es decir para tú poder sostener una política de seguridad para tú poder sostener la cohesión de la estructura castrense para tú poder sostener la estructura de inteligencia lo primero que necesita es el aseguramiento institucional es decir evitar el quiebre institucional por lo tanto estos elementos de desmantelamiento yo los coloco como un resultado pues del proceso de contramedida que ejecutó el presidente Maduro para sencillamente no ceder a la agresión hay tantos eventos voy a dar un salto voy a dar un salto y me voy a situar por ejemplo en los mecanismos de diálogo que se han conocido en Venezuela en los últimos años a mi parecer los mecanismos de diálogo auspiciados por el reino de Noruega y que han tenido denominaciones en el instrumento de México es decir la firma de acuerdos en México con la oposición venezolana y hace poco un nuevo acuerdo en Barbados son ejemplos claros de varios elementos objetivos ha sido el gobierno estadounidense el que ha capitulado no podemos decir que ha capitulado de manera absoluta pero ha capitulado digámoslo así en los principios fundamentales de su estrategia tal como estaba prevista en Venezuela hasta hace poco nos hablaban de cese de la usurpación y de gobierno de transición y esas retóricas sencillamente desaparecieron del espectro político la propia administración Biden ha dicho que ellos recibieron una agenda una política fallida como herencia de la administración Trump pero lo cierto es que la propia administración Biden tanto como la administración Trump se han visto de manos atadas ineficaces inertes sin lograr los objetivos de desmantelamiento del gobierno de Venezuela así que son tan corresponsables del fracaso como la propia administración Trump entonces es también una realidad objetiva de que han tenido que negociar con Maduro porque no pudieron derrocarlo simple no existe el gobierno interino no existe Guaidó terminó entre comillas como profesor universitario en Estados Unidos y se ha vuelto polvo cósmico luego de contar con el apoyo de 60 países y un día cualquiera el presidente Maduro luego de que Venezuela comenzó a recuperar su espacio internacional y el presidente Maduro o la vicepresidenta de C. Rodríguez comienzan a asistir a diversos foros internacionales va el presidente caminando por un pasillo en una cumbre climática en Egipto y un desagradable y lisonjero Emmanuel Macron aparece y le dice señor presidente después que había recibido a Juan Guaidó en el Elicio definitivamente había una aceptación no sólo del fracaso ¿ok? de los intentos de derrocamiento contra el gobierno venezolano sino también un cambio en las retóricas y en los discursos ya para entonces había ocurrido ya se había desplegado la operación militar especial de Rusia en Ucrania ya se habían generado medidas coercitivas contra Rusia ya se habían profundizado las distorsiones que estamos viendo actualmente en el mercado petróleo internacional y que son parte de las razones que están obligando a Estados Unidos a repensar su relación con Venezuela no quiere decir que ellos están claudicando en el propósito estratégico no confundamos las cosas simplemente están creando o han creado unas distensiones con el propósito de acceder al mercado petrolero venezolano y eso tiene muchas explicaciones pero la más eficaz de ellas es la matemática ejemplo que sólo el año pasado durante 150 días Estados Unidos sacó un millón de barriles al día de su reserva estratégica para intentar contener los precios del petróleo que estaban al alza por las medidas coercitivas aplicadas contra Rusia y que eso significó la pérdida en 150 días de 150 millones de barriles de la reserva estratégica de Estados Unidos pero se han perdido más de 150 estructuralmente Estados Unidos ha perdido 230 millones de barriles de su reserva estratégica y al día de hoy dando por descontadas ese petróleo que ellos sacaron el año pasado ellos están actualmente al día de hoy a niveles de 1983 es decir tienen en reserva el mismo petróleo que tenían en 1983 cuando son un país que consume mucho más petróleo que en 1983 al día de hoy Estados Unidos tiene petróleo en su reserva estratégica para sólo 17 días y aunque Estados Unidos es también ahora en este momento por razones coyunturales el principal productor de petróleo a nivel mundial ellos siguen requiriendo al menos 8 millones de barriles de petróleo al día para poder saciar su demanda interna entonces ¿cómo reponer un inventario petrolero cuando el petróleo que produces no te alcanza para cubrir tus necesidades? tienes que importarlo Rusia por ejemplo está reduciendo su producción en alianza con Arabia Saudita quienes también están reduciendo su producción y por las incertidumbres del mercado petrolero varios países también se han ido a la reducción en el marco de OPEP más este grupo de países que incluye a viejos miembros del OPEP con otros nuevos aliados incluyendo Rusia entonces el contexto energético sigue siendo bastante adverso Estados Unidos tendría que apoyarse en algún país que tenga muchas reservas y que pueda aumentar su producción desde los niveles actuales entonces han desarrollado una estrategia que apunta en dos bandas la primera usurpando el terreno el territorio venezolano en el esequivo mediante el amparo del gobierno de Guyana que está actuando de manera lesiva al acuerdo de Ginebra que es el único instrumento vigente entre los dos países para mediar la situación del territorio esequivo en reclamación y allí están los intereses en primera línea de la estadounidense Exxon para hacerse de petróleo en aguas bajo reclamación de Venezuela y en segundo lugar rehabilitando algunas condiciones para la producción de más petróleo desde Venezuela con destino a Estados Unidos y esto es muy importante porque ellos han dado licencias preferenciales a la empresa por ejemplo Chevron ok y esta empresa ha de alguna manera previsto aumentar la producción de barriles de crudo en Venezuela para enviarlos a Estados Unidos pero también están aprobando o han aprobado licencias en materia de gas a beneficio de Repsol a beneficio de Eni de Italia y podría volver a Venezuela la empresa total de Francia la cual se retiró en el peor momento de bloqueo contra nuestro país de ahí que la señora Úrsula von der Leyen saludó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez en este encuentro de la CELAC más Unión Europea y bueno ya han prometido que iban a llevar a Venezuela tecnología ambientalmente amigable para la explotación y el desarrollo de la industria gasífera de Venezuela porque caramba Europa necesita gas es evidente si lo compran a sobreprecio a Estados Unidos en un valor superior al 40% del precio que lo adquirían a Rusia es evidente si España tiene que negociar su política exterior con Marruecos para poder comprar gas allí en el Magreb ya sabemos esa historia y es evidente si en algunos casos la propia Unión Europea tiene que comprar petróleo o gas revendido por países que no lo producen como es el caso de India o como es el caso de Turquía ok entonces claro que la Unión Europea también al igual que Estados Unidos tiene su mirada puesta en Venezuela un país que está próximo a certificar lo que sería la cuarta reserva de gas así que la ecuación energética de alguna manera ha servido para acelerar el cambio de postura de Estados Unidos hacia Venezuela pero con el elemento que es muy llamativo de pretender reoccidentalizar el petróleo venezolano y el gas venezolano sabemos que aunque Venezuela siempre incluso en los mejores momentos de la economía de la revolución bolivariana siempre estuvo enviando petróleo a Estados Unidos pero China había tomado el primer lugar como socio del petróleo venezolano India tenía el tercer lugar como socio del petróleo venezolano y el cuarto destino del petróleo venezolano era el mercado latinoamericano y caribeño entonces ahora Estados Unidos quiere dar licencias para que solo las empresas occidentales tengan acceso al petróleo venezolano no quieren dar ni piensan dar licencias para las empresas rusas y para las empresas chinas o incluso tal vez las empresas indias como Reliance que han hecho vida y han comprado petróleo en Venezuela entonces esta discrecionalidad nos deja un claro mensaje las medidas que hace poco Estados Unidos negoció con el gobierno venezolano y que fueron firmadas por el gobierno venezolano y por la oposición la oposición es una crátula ellos no tienen ningún nivel de negociación real ellos son una suerte de office boy que va y lleva y trae y muestra la cara pero no tienen ninguna incidencia en el poder real de negociación bueno ese acuerdo no significa un levantamiento de las sanciones contra Venezuela tal como se ha dicho por allí levantamiento implica desmantelamiento completo de la medida en cambio los estadounidenses han dado una suspensión de algunas medidas durante un periodo de seis meses y hasta ahí a ver qué tal y este periodo no garantiza que la inversión en Venezuela se recupere o que la industria petrolera venezolana puede incrementar mucho su producción incluso a beneficio de Estados Unidos lo que quiere decir que ellos siguen poniéndose plomos en el ala a pesar de la emergencia energética y a pesar de los precios de los hidrocarburos en Estados Unidos que siguen siendo altos a pesar de eso ellos siguen poniéndose plomos en el ala tratando de mediar y condicionar la política de Venezuela a través de la presión de las sanciones o de las medidas coercitivas y a través de las presiones de las licencias las licencias serían como un mecanismo para mediar y tratar de incidir en la política venezolana eso no es completamente nuevo para Irán hay que revisar el registro de Irán y las medidas coercitivas contra Irán en los últimos 30 años para darnos cuenta de que Irán es un país intermitentemente semidesbloqueado e intermitentemente rebloqueado y eso es lo que Estados Unidos quiere para Venezuela es decir semiflexibilizar aquí y rebloquearte por acá para con eso intentar mediar restringir condicionar tu política interna o generar un cambio de régimen eso es lo que ellos verdaderamente quieren con Venezuela y adquieren esa característica discrecional ok de semidesbloquear y rebloquear porque tenemos petróleo ok porque tenemos petróleo tal como Irán ok entonces mi apreciación es que en el caso de las medidas coercitivas existirán hasta que Estados Unidos exista como potencia y pueda aplicarlas caso contrario una nueva arquitectura de la desdolarización una nueva estructura comercial euroasiática una nueva estructura financiera que pueda llegar a existir serviría como mecanismo para bypasear occidente y hacer comercio desoccidentalizar nuestro destino de recursos energéticos y colocarlos en Eurasia lo cual no es es completamente congruente con el flujo energético tal cual como existe el día de hoy Asia es el epicentro de concentración de la energía y tanto Rusia como Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita tienen en Asia el principal destino de sus exportaciones así que podría ser posible que en un corto mediano plazo Venezuela pueda reinsertarse en el sistema económico internacional a partir de una nueva arquitectura de la desdolarización y muchos ya hemos leído o analizado sobre eso quiero puntualizar como última consecuencia como última como último resultado de todo este proceso de contramedidas que hemos conocido en nuestro país proceso de resistencia proceso de resiliencia pero también proceso de instrumentación de métodos sui generis de instrumentación de estrategia de desarrollo pues de de realpolitik de desarrollo también de pragmatismo pero también de resignificación de nuestra política y de nuestras instituciones partiendo de un elemento transversal que ha que ha sido así durante todos estos años y es la no renuncia a los principios tal vez sería más fácil para el gobierno estadounidense lidiar con un maduro que renuncie a sus principios y justamente por eso acentúan y hacen cada vez más sofisticadas los mecanismos de agresión y esa es justamente la razón de ser fundacional de nuestro país en la etapa actual es decir nosotros hemos tenido que repensar nosotros los venezolanos en general pero también la conducción política de nuestro país ha tenido que repensar el país ha tenido que repensar la realidad ha tenido que ajustarse a la realidad de maneras muy dinámicas de maneras muy eficaces pero sin renunciar a los principios que siguen siendo los principios de autopreservación de nuestra condición como nación de preservación de nuestra soberanía y de preservación de nuestros derechos materiales y existenciales como estado-nación porque esa es la ecuación que estamos viviendo en este momento existe ahora el proceso acelerado de destrucción y desmantelamiento de los estados-nación a través de la guerra a través del conflicto a través de la coerción económica a través de los bloqueos a través de la cooptación de gobiernos hay países que han perdido su condición de estado-nación y se están doblando frente a las instituciones internacionales no pueden mediar su realidad frente a las instituciones internacionales son países que han perdido demasiado han perdido su soberanía estratégica sin que Estados Unidos les imponga una sanción sin que les tiren una sola bala en Venezuela nosotros entendemos eso entendemos la gravedad de lo que está pasando de diversas maneras en diversas tonalidades en varios países al mismo tiempo entendemos el choque de placas tectónicas las contradicciones del mundo viejo decadente de las economías avanzadas del G7 versus las contradicciones que ofrece el nuevo mundo multicentral multipolar que viene de la mano con los países emergentes entendemos la contradicción en los procesos de traslado de capital de materias primas de energía que existe justamente ahora porque eso es lo que se está disputando y para eso Venezuela asume un lugar dentro de esa ecuación nosotros sabemos que si Venezuela cae Estados Unidos tendrá más pulmón tendrá más oxígeno para hacer sufrir a más población en más países del mundo y mantenerse un poco más como hegemón y esa comprensión la ha tenido el presidente Maduro esa comprensión la hemos tenido los revolucionarios venezolanos nosotros sabemos que de nosotros dependen algunas cosas muy importantes dentro de la ecuación regional latinoamericana pero también dentro del sistema internacional de energía y materias primas ¿ok? sabemos que Estados Unidos no solamente va por nuestro petróleo no solamente va por nuestro gas por nuestro coltán y por nuestro torio no es solamente eso es el significado político que tienen esas energías en la correlación de fuerza y de poder Estados Unidos construyó por decisión política junto a la familia Al Saud el petrodólar y ocurrió una tarde cualquiera en una embarcación militar estadounidense en las aguas del Golfo Pérsico y desde allí también con el apoyo de los presidentes o líderes lacayos de Venezuela en el siglo XX se conformó la arquitectura de la petrodolarización y después el dólar como un elemento de hegemonía en el sistema financiero internacional Estados Unidos sabe que China es ahora el principal cliente del petróleo saudita y de Emiratí y Emiratos Árabes Unidos sabe que en cualquier momento ellos pueden empezar a pagar China puede empezar a pagar el petróleo en yuanes saben que su castillo de naipes a través de la desdolarización se puede venir abajo se puede derruir puede ser en 5, 10, 15 años pero puede ocurrir y no tendrá vuelta atrás ¿qué necesita entonces Estados Unidos? commodities energía materias primas sobre las en gran cantidad además sobre las cuales retroalimentar el sistema de petrodolarización y entonces allí es donde Venezuela tiene un lugar eso nosotros lo entendemos y eso si se quiere uno de los principios esenciales de la visión que tenemos como país dentro del sistema mundo actual y dentro de las relaciones intrínsecas nacionales que tenemos como nación o sea lo importante es preservar la integridad completa transversal multinivel de nuestro país en todas las dimensiones en el ámbito geopolítico hacia afuera en el ámbito político hacia adentro en el ámbito de nuestra economía en el ámbito incluso de nuestras nuevas relaciones territoriales y nuestros vínculos con nuestra propia procedencia histórica en la defensa del exequivo y esto compañeros compañeras está previsto de un conjunto de principios que son el denominador transversal de todo lo que nosotros hemos vivido si hemos hecho contramedidas y si esas medidas han tenido resultado esas medidas están fundadas en principio y ese principio es nuestro reconocimiento como Estado-Nación y es el principio existencial más importante que debe tener cualquier país al día de hoy frente a los desafíos y condiciones actuales del mundo con esto finalizo muchas gracias mira el siglo ahora es uno de los mecanismos de la disuasión y de la presión el destino del siglo es un asunto central en las discusiones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno estadounidense ¿por qué? porque el siglo está ahora en manos de un tribunal de Delaware bajo la palabra de un juez llamado Stark apellido Stark que tiene un plan de desmembramiento de siglo ya publicado para picarle en pedacitos para así pagar supuestas deudas que no son deudas son acciones arbitrarias ilegales de empresas estadounidenses y canadienses que fueron según ellos afectadas por nacionalizaciones en Venezuela supuestamente esa picar esas empresas picar sigo en pedacitos no ha sido no ha ocurrido porque está congelada por el gobierno estadounidense y ellos aplican una medida de pongo comillas nuevamente protección de sigo es decir es un instrumento el sigo está usada como un instrumento de coerción sigo está usada como un instrumento de coerción mira yo soy pesimista con respecto al destino de sigo mi apreciación es que sigo entró en la vorágine de una maraña legal en un sistema completamente criminal ok y mi presunción ojalá me equivoque mi presunción es que sigo no saldrá entera e ilesa si es que sale de esa vorágine ok en ese aspecto yo soy pesimista pero mi análisis no quiere no es es una presunción no es lo que está ocurriendo en los hechos no lo que está ocurriendo es que sigo es una instancia de condicionamiento yo creo que la única manera en que sigo puede hacer completamente bueno hay dos hay varias posibilidades una de ellas es que el gobierno bolivariano caiga y entonces en teoría le entreguen eso a la oposición venezolana a la derecha venezolana a la señora María Corina para que ella la venda a precio de gallina flaca ok entonces ese sería un momento en el que Sidgo vuelva a manos de Venezuela pero otro escenario sería un escenario en el que Venezuela acepte y ceda el desmembramiento de Sidgo para supuestamente cumplir con esas deudas que son unas deudas que el país no reconoce entonces yo ese escenario lo veo muy difícil muy difícil porque sería un escenario en que Venezuela tendría que formar parte orgánica y ordenar y coayudar a ese proceso de desmembramiento y ese proceso lo veo muy difícil entonces yo creo que luego está trancado porque Venezuela la única postura que puede tener es la postura sólida inamovible de que devuelvan la empresa de que devuelvan la empresa y vale mira de alguna manera aunque Sidgo es una es una empresa muy importante y va a ser siempre un punto de honor del estado venezolano del gobierno bolivariano porque al gobierno bolivariano si le duelen sus activos yo creo que tampoco el gobierno bolivariano se va a detener en los marcos de negociación estratégico por Sidgo ¿por qué? porque ya el día de hoy la economía venezolana y el gobierno venezolano han entendido de que pese a las duras condiciones y a los duros impactos que hemos lidiado con el bloqueo no somos chantajeables por una empresa de esa magnitud hemos perdido mucho más en otros ámbitos y no hemos cedido entonces por supuesto que sí no va a determinar el destino del marco estratégico de negociación que pueda tener el gobierno venezolano entonces sí eso más bien incrementa las posibilidades de que la empresa se pierda pasaba que muchas empresas mexicanas muchas empresas no unas comercializadoras mexicanas en gobierno de Peña Nieto ok vendían no tenía nada que ver Peña Nieto allí pero estas comercializadoras privadas bueno compraban una serie de productos en México alimentos y los empacaban y los enviaban a Venezuela bueno esas empresas perdieron esas empresas las sancionó el gobierno estadounidense y les quitaron de todo los arruinaron ok y ojo que esas empresas venían haciendo negocios con el estado venezolano desde antes del bloqueo pero cuando se formaliza el bloqueo entonces vienen esas medidas inmediatas contra ellos medidas retroactivas además es decir medidas que fueron aplicadas por ventas que ellos habían hecho en momentos anteriores al bloqueo lo cual es ilegal ¿no? y además les endosaron también violaciones a las medidas coercitivas violaciones a las restricciones impuestas posteriores a la fecha de la publicación de los bloques de los órdenes ejecutivas y entonces sí esas empresas sufrieron daño incluso llega el gobierno de AMLO y esas empresas siguieron bajo medidas de coerción incluso en el gobierno de AMLO el cual pues no tuvo una intervención porque dado que se trataba un asunto de la jurisdicción estadounidense y así funcionan ellos ellos comprometen los activos y comprometen el dinero que esas empresas tienen solo estadounidense por ejemplo mira yo creo que fíjate hablar sobre bueno las distintas opiniones y las distintas diferencias de discurso mira yo soy completamente comprensivo con las divergencias yo creo que la política es un debate y es una interacción permanente que avanza solo desde las divergencias ok y que los acuerdos en algún punto y los sentidos comunes afines claro que ayudan a construir política pero la política es mejor cuando surge un acuerdo a partir de los desacuerdos yo no pienso que tratándose de mi país toda persona debe estar de acuerdo en todo porque bueno si se trata de algún compañero en este país o cualquier lugar fuera de Venezuela pues yo no creo que él entienda la realidad exactamente como yo la entiendo o sea no sé ustedes pero voy a poner este ejemplo personal yo mismo que estoy aquí yo bajé 18 kilos en un momento de la crisis de Venezuela ¿entiendes? o sea y entonces jamás 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 podrían no ya los recuperé lamentablemente pero 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 eso yo lo viví ¿entiendes? entonces es muy difícil pretender mira trata de ver las cosas como yo lo veo para eso no hay un discurso ni una línea infalible pero quizás hay algunos argumentos que ayuden un poco fíjate quizás los primeros sorprendidos porque el gobierno de Venezuela actual ha prevalecido son los propios estadounidenses y eso les ilustra a ellos el tipo de tipo que es maduro ¿ok? pero además la calidad política que tiene el chavismo lo que quiere decir que lo que puede confundirse como desviaciones como errores como circunstancias vale claro que sí pueden llegar a serlo pero en muchos casos en la dinámica de la real de la política terminaron siendo acciones y afirmaciones correctas y ajustadas al momento porque la política no es un marco lineal ni previsible es un marco de complejidad extremadamente dinámico muy ajustado a un marco de reglas muy amplio más allá de la estrechez mental o la estrechez ideológica o la estrechez metodológica que nosotros tengamos desde nuestras pequeñas y reducidas visiones del mundo a veces pasa es decir en política hay que tragar al grueso hermano en política hay que tragar al grueso y decir pero hay que seguir lo único que hay que comprender sobre Venezuela es la magnitud de las agresiones y cómo sirven ellas para definir el lugar de la política de Venezuela en el mundo y en su propia realidad para explicarlo más sencillo dime quién te ataca y te diré quién eres dime cómo te atacan y te diré quién eres dime cómo respondes y te diré quién eres ok y te diré quién eres y yo creo que esas tres frases de alguna manera son no son completamente definitivas pero ayudan a aclarar un poquito lo que tenemos que pensar sobre Venezuela mira a veces simplemente hay que situarse en la historia del país que más ha sido agredido junto a Cuba en nuestra región para entender la importancia histórica que nosotros tenemos en este momento o sea no hay un país en Europa no hay un país en África en estos momentos que tenga el tipo de agresiones que tenemos nosotros si hay otros que han sido atacados por los designios de la guerra por los designios de la violencia por otros designios me explico pero a nosotros nos tocó la parte más sofisticada y cruel dolorosa de largo aliento y aquí estamos gracias bravo muchas gracias Gracias.